En 3 Grupero presentamos Jesús Uriarte y Herencia de Grandes Me dicen Perseverante Versión en vivo Los consejos de los viejos siempre suelen ayudarte Yo no tuve ni uno de ellos En la calle fui a escucharle De lo malo vi lo bueno Y el hambre me quitó el sueño El sol sale para todos Hay que esperar el momento Cuento con muchos amigos Unos malos y otro duelo Otros que atrás me dejaron Cuando mal me estaba yendo No creyeron en mi astucia Pensaron no iba a lograrlo Lo que me propongo cumplo Y hoy la vida me ha premiado La humildad es pieza clave Para salir adelante Y te aferras en la vida Vas a poder superarte Que les hablamos del hombre Me dicen Perseverante Imágenes Rancho Humilde Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa 3 Grupero Televisa California Soy Félix Castillo Yo aussi Princess